Bien, a ver, vamos con el siguiente ejercicio. El enunciado también es interesante. Nos dice que Elena se va de compras con 200 soles. Entonces, Elena antes de gastar tiene 200 soles, ¿correcto? Ella realiza dos compras. Una, este se ha antojado algunos zapatos y compra zapatos. Y también gasta en alimentos. Ya, entonces vamos a ver cuánto gasta, ¿ok? En zapatos nos dice lo siguiente. Si gasta tres quintos en zapatos. Entonces, estamos hablando tres quintos de 200, ¿ok? A ver, ¿a qué es igual? Entonces, escúcheme, queridos niños, antes de multiplicar como desesperados, podemos simplificar. Mira, a ver, 55 a 1, 200 entre 5 es 40, ¿ok? 40. Y nos va a quedar simplemente la multiplicación de 3 por 40 que es 120. Entonces, en zapatos ella ha gastado 120, ¿ok? Ahora vamos a ver cuánto ha gastado en alimentos. En alimentos dice ha gastado un octavo. Entonces, aquí vamos a hacer un octavo que también multiplica 200. De la misma manera yo puedo simplificar antes de multiplicar como loco. 8 entre 8 a 1, 200 entre 8 a 25. Entonces, lo que va a quedar aquí es multiplicar 1 por 25 que es 25. Vamos a sumar el total de gastos que ella ha realizado. Entonces, si tú sumas, ella ha gastado 145 soles. Ok, a la pregunta que te está diciendo, ¿cuánto devuelto le queda? Entonces, para eso es fácil. De los 200 soles que tenía inicialmente, le vamos a restar los 145 que ha gastado en compras. Quedándole entonces 55 soles devuelto. Y esa es la respuesta. Y esa es la respuesta.